Hola, soy Rafael Ruiz de Gópegui, veterinario especialista en medicina interna de animales de compañía. Quiero presentaros el curso de diabetes mellitus. El motivo de elección de esta enfermedad es porque se trata de una endocrinopatía suficientemente frecuente para que tenga importancia y veamos casos clínicos en nuestra práctica diaria. También porque es una enfermedad que nos va a presentar algunas dificultades importantes de manejo y de tratamiento que hace que si no se enfocan adecuadamente y desconocemos algunos de los protocolos o de los tratamientos y cómo controlar los tratamientos en estos animales, los resultados no van a ser buenos. Pero esto es algo que con la información adecuada se puede resolver perfectamente. El contenido de este curso está agrupado a grosso modo en dos bloques. Una primera parte es una visión general y completa de la diabetes mellitus del perro y del gato desde su definición hasta su tratamiento. Y la segunda parte del curso supone la profundización en dos temas, la insulinoresistencia relacionada con el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. La forma de presentación de este curso está estructurada en la presentación de la información sobre la enfermedad en seis lecciones en formato audiovisual, seguida de un foro de discusión, discusión de casos clínicos, un test y una puesta al día y puesta en común de la experiencia clínica que tenemos los participantes en el curso sobre la diabetes mellitus canina y felina. Muchas gracias por vuestra atención.